Hey baby no, oh oh, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regalas la tensión Estoy perdido en ese azul de tus ojos Hey baby no, oh oh, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regalas tu atención Oh oh, estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, nena maldición Yo no te conozco, pero tú ganas tu voz Nena maldición, ey, nena maldición Yo ni la conozco, pero tú ganas tu voz Mirada fría como en la nieve Me congelo hasta para dar más Si me toca sé que me lees Hasta nieve toda ciudad Compraría lo que ella quiere Con tal que venga para acá Estaría un concedente El aplauso sin un problema Seguro viendo mi pretendiente Pero yo no valiente Para ser de ternura Sin miedo a que diga la gente No soy él lo que siente Seguro viendo lo que siente Que tu sos iguales Por los mismos congresentes Hey baby no, oh oh, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regalas la tensión Oh oh oh, estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, ey, nena maldición Yo ni la conozco, pero tú ganas tu voz Menos a la misión, menos a la misión Es que se refiere con los números No sé si hay algo Susame, usame, usame Amé tus títulos de beso Convaneco en la que vamos a perder Quemando fue con el cielo más de ser El piso limón, no me llevo así Suécteles, Dios, suécteles Donde la suena, cuando se ve Cierra, cierra la boca El que vivas a tres de vos Quiero ser menos y tu miedo No te queme, estoy muriendo Por un ratito me regalas la atención Te doy tu herida en ese azul de tus ojos No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete!